Estamos aquí en Pueblo Nuevo, seguimos con el trabajo de invertir en nuestros deportistas y nosotros le estamos apostando y le estamos haciendo una inversión histórica de presupuesto de los mexicalenses a este tipo de regeneración de espacios para todos aquellos futbolistas que van a poder estrenar una nueva cancha de fútbol rápido. ¡Gracias!